Estados Unidos lanzó una alerta mundial de viaje a sus ciudadanos, por lo pronto hasta casi finales de febrero, ante las amenazas de atentados. Información actual sugiere que el Estado Islámico, Al-Qaeda, Boko Haram y otros grupos continúan planeando ataques en regiones múltiples. Oye, el Departamento de Estado. Pues es el que tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Bueno, me refiero a la altura de la alerta del Departamento de Estado. No fue turismo, no fue comercio, no fue el empaque cultural, ¿no? No, está bien porque son los que tienen cadena nacional. Pues, ¿qué les parece que el gobierno de Bélgica también decidió mantener su alerta por amenaza terrorista en su máximo nivel? Hasta el lunes, mientras que el resto permanecerá en un punto menos, el segundo más alto. El primer ministro en Bélgica, en Bruselas, informó que luego de tres días de investigaciones persiste el riesgo de un atentado terrorista. Ven como les decía yo que ayer, que no sabíamos por qué, que en concreto no sabíamos por qué. Pues él dice nada más que persiste la amenaza, el riesgo de un ataque similar al cometido en París. Los blancos potenciales son los mismos transportes en común, centros comerciales, calles. Pedimos atención particular a los sistemas de transporte. Esto es el terrorismo. Esto es. El terrorismo no es que explotó, que mataron, que no, sino que ya el miedo se desborda. Sí, aquí hay dos, digamos de dos sopas, valga la expresión. O realmente tiene una información muy, muy confiable de que algo puede suceder inminentemente. O la otra es exactamente que ya causó lo que el terrorismo provoca. Esa suspicacia, miedo, desconfianza a poder llevar una vida normal, sobre todo cuando uno o dos de los atacantes en París era de origen belga. O al menos, no sé si de nacimiento belga o por naturalización, pero el hecho es que de ahí se fragó parte del plan. Pero efectivamente, ya ahorita trastocaron totalmente la vida en Bélgica, en Bruselas, cuando menos toda esta semana. Pero completamente trastocada la vida cotidiana. Pues sí, pero no se dan cuenta que ellos son la base de donde parten para hacer atentados en otros lados. O quizá por eso exactamente están haciendo eso, porque saben que ahí fue el centro de operaciones. Bueno, pues se agrega a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de este país lanzó alerta de viajes a Bélgica. Recomendó a los mexicanos extremar prudencia. Oye, debido a que el pasado noviembre el gobierno de Bélgica, 21, elevó al máximo el nivel de alerta contra ataques terroristas. En especial, en la capital Bruselas, la Cancillería Nacional, aquí en México, recomendó, si pretenden viajar o residen en ese país, proporcionar su información de contacto a través del sistema de registro para mexicanos en el exterior. Ah, sí, lo están promoviendo mucho. Y dan una credencia a los pachangas. Vamos a tener que quedarnos encerrados en nuestras casas, en todo el mundo occidental. No. Son principalmente Bélgica, donde nació el movimiento, que no tiene nada que ver que vayan a respetar el lugar donde comen. Ellos no están acostumbrados a respetar ahí. Pero las fronteras, Bélgica, Italia, nos hablan de Italia y que están muy asustados. Pues es que atraviesas el Mont Blanc y ya estás en Italia, ¿no? O atraviesas una calle y... El túnel del Simplón. Atraviesas un pedacito y ya estás en Bélgica, sin ningún problema. Entonces, los que están muy conectados con Francia, pues tienen miedo. Y es lógico. ¿Todo lo que huela a francés en máximo riesgo? Todos los que están cerquita de Francia. Todos los que han colaborado con Francia. Oye, pero es terrible para estos países, sobre todo en esta temporada, poner alertas porque Francia tiene una cantidad de visitantes en Navidad, Bélgica y toda esa zona que van a pasar a ver las nevadas, se van a Suiza. No, 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 no. Francia no tiene alerta. Momentito. No, Estados Unidos extiende la alerta. A Francia no. Nada más a Bélgica. Bélgica es el único terreno que está ahorita sin moverse. Pero Francia está tal cual. Al contrario, están engallados. Exactamente. Ya que el gallo es símbolo de galos. Bueno, y viene, sí, o sea, están engallados que la COP, la famosa Cumbre del Medio Ambiente Anual, viene para la próxima semana. YouTube anunció ayer que en los primeros días de diciembre repone el concierto que no dio la semana pasada. O sea, sí están aquí, sí sufrimos, padecimos, nos duele, pero están engallados. En el Coliseo Romano ya instalaron detectores de metales, de esos arquitos por los que pasas. Las autoridades a cargo informaron que tiene dos mil años de antigüedad y que en este momento que Europa refuerza la seguridad, ellos también, sitios arqueológicos de Roma, tendrán esta alerta alrededor del edificio. Italia aumentó la seguridad la última semana y la embajada de Estados Unidos en Roma advirtió a sus ciudadanos que sitios turísticos importantes, iglesias, sinagogas, restaurantes, cines y hoteles, tanto en Roma como en Milán, podrían convertirse en blanco de ataques. Ya, es una fiebre ahora. Sí. Son vecinos, lo vamos a decir. Es como ir de aquí a Guadalajara. Además la amenaza fue dada. O sea, dijeron sobre Roma, Londres, Washington y... ¿Qué otro país? Más bien, ¿qué otro país? Bruselas, que está en la mira y los habitantes están reduciendo. Reduciendo sus actividades estrictamente. Sí, siempre han dicho que el ataque más grave sería en los parques de diversiones. Más que en las ruinas, que en los edificios históricos, los parques de diversiones europeos sería el ataque más... Pero, pero hay niños. Bueno, a ellos no les importa. Eso no. Las víctimas más llamativas serían ahí. Qué horrible etapa. Creo que estamos viviendo... ¿Se acuerdan de la situación aquella de los misiles en Cuba? Gracias. ¿Nunca estuvimos tan cerca? De la aniquilación mundial. A un paso, a un pelito. Fue el ingenio de... Tanto de Khrushchev como de Kennedy. Que logró distraer la crisis. Pero esa no la sentimos. Bueno. No, no la sentimos. No la vivimos como ahora estamos viviendo esto. Exacto. Al minuto. Yo creo que esa es la gran diferencia. Porque entonces, sí sabía, sí te enterabas de lo que estaba sucediendo por la prensa. Y quizá por algunos noticieros en la televisión y en la radio, pero no había esa cantidad de información constante, el bombardeo, uno tras otro, uno tras otro. Pero evidentemente, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el momento de clímax en el que pudo haber cambiado o haber desaparecido parte de la humanidad, sí fue en ese octubre del 62. O sea, eran misiles nucleares. Estábamos hablando de un nivel superior de lo que se había conocido hasta Hiroshima y Nagasaki. Porque además ya las bombas ya eran mucho más perfeccionadas de lo que había sido la de Hiroshima y Nagasaki. Ojetiles atómicos. Claro. Y ya estaban instalados.